Tenemos que hablar ahora de que las mujeres en Afganistán pierden cada vez más derechos luego de la toma de poder, justamente por el poder talibán allí. Ustedes saben, en agosto del 2021, primero, no podían seguir con su educación. Después, hace unas semanas nada más, nos enterábamos de que le pedían a las organizaciones no gubernamentales, locales e internacionales, suspender la contratación y el trabajo del personal femenino y que terminaron vetando lo que es el estudio de alumnas en las universidades públicas y privadas del país por violar las leyes del Islam. Bueno, ahora tenemos otra situación, porque el régimen talibán impone nuevas restricciones a las mujeres. En lo que es una nueva merma de sus derechos, el gobierno talibán de Afganistán prohibió a las mujeres trabajar en centros comerciales y dio 10 días para cerrar los salones de belleza del país. Esto lo establecieron entonces y fue comunicado en el día de ayer por un canal de televisión emiratí, estamos hablando de Al Arabiya, y agregó que las autoridades afganas también prohibieron a las mujeres trabajar en los centros comerciales, más allá de cerrar estos centros de belleza. Desde la llegada al poder del régimen talibán, la salida de las tropas estadounidenses el día 30 de agosto de 2021 sin dudas marcó un cambio, no solamente para todo Afganistán, sino sobre todo para las mujeres. Algo que en su momento se habló que podía pasar. Los talibanes se fueron estableciendo y con ello las mujeres fueron perdiendo numerosos derechos. El pasado 24 de diciembre, estos talibanes prohibieron a las ONG nacionales e internacionales tener o contratar a empleadas mujeres, alegando que estos incumplían las reglas de vestimenta islámica que rigen en el país musulmán. Una semana antes se habían anunciado que las mujeres ya no podrán asistir a la universidad y antes de eso les habían prohibido acceder a la educación secundaria. Y así sucesivamente. Esta es la situación en Afganistán respecto a las mujeres.